Hola amiguitos, hoy les voy a contar la historia de Aliadín Un joven amigo que cansado de no poder ponerla, decidió iniciar el largo camino de la deconstrucción Yo también me deconstruí, ahora me cojo cabellos Vení para acá, subversivo ¿Qué estás aquí lobo por un pan? Da 100 pesos el kilo de pan, ¿qué te pensás? ¡Trovesti! Eh, trafóbico de mierda Hola chicas Ay, está redeconstruido, me encanta Me mandás nudez Ay, era tremendo machirudo Esper 2019 Llegas el fiol a un gato Ay, era guía buz del lugar, ¿no? Yo tomo termito porque me gusta Tengo que Jampar De los libertarios Y hacer La deconstrucción Dejar A este gordo en calzón Te como todo el culo, gordo Scratchar A los machirulos Tuitear Que sea legal Probar No me hace homosexual Esper Mi ley La que Goku Aguante Del cañón Es como votar en blanco Que virgos que son Tienen que aceptar Que el aliado coge más Así es Queremos un novio progresista Que no le interese ser papá Que haga las tareas de la casa Tener pibe ya fue el mandato también Si no me adapto no la pongo más Esa, buz del lugar Lo hicimos re bien Se la hicimos cabera La di no quien piola No te vas a casar Jami Porque lo digo yo Todavía vivo en una sociedad patriarcal No te hagas la pelotuda Papá, soy una mujer grande Si, grandes son mi huevo Nena Si, ya sé que tenés maricocele papá Pero no te podés meter en mi vida Mi cuerpo, mi templo ¿No hacías esto pajarito? ¿Qué son esas boludeces? ¿Qué decís, nena? Nosotros te criamos pa' cocinar Para hacer petes Para hacer unos ricos petes No podés Hacerte la pelotuda Y dejá el pajarito Es mío, pajarito Es mío Ay, papá, no entendés Vivimos en otra época Es una mujer libre, independiente Oh, qué independiente Eras, somos de Racing en la familia Todo mal estás haciendo Me vas a hacer sacar canas verdes No, no, verdes no Que canas celestes Canas probidas me vas a hacer sacar ¡Otra vez con el pajarito! Y sí, papá Es el único pajarito que puedo tocar Todos los hombres son más chirulos ¿Qué decís, pajarito? ¿Querés conocer un nuevo nidito? Ah, ¿qué voy a hacer con esta pelotuda? Así no voy a tener nieto nunca Buenas tardes, mi nombre es Yafra ¿Cómo andan, pobres? Sí, ya sé que soy Yafra Ya vi las películas No me eché la bola Tengo un problema ahora La nena está hecha una pelotuda ¡Abortera! Eso, sí Ah, me cae bien el lorito Tomá, comete esta galletita, lorito ¡Cométela toda! Vos sabés, gordito, que Yo soy la solución Vos sabés que aunque no tome partido por nadie Ahora te puedo hacer la solución Ah, me encanta, me encanta Como diría mi gran padre Franco Mi vida y reinarás Apa, pero... Con esto podemos pagar la deuda No, bueno, simplemente con mucha fuerza sacrificio, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo por el país En cambio lo hacemos entre todos Es culpa de la pesaderencia ¡Ay, sí, es verdad! ¡No vuelve más! ¡No vuelve más! Tenés razón, tomá Tomá, acá tenés Pagale al FMI Bueno, gracias, gordito De verdad que te agradezco mucho Así que bueno Sí se puede, sí se puede ¡Ah, qué linda cola tenés, mamita! No sabés las cosas que te haré ¡Ah, con ese culo! ¡Tienes la concha en la basura! ¡Rollosa! Me encantaría cenarte la concha de perras ¡Qué guau! Dos monitos fueron hechas para cocinar y hacerme la paja ¡Ay, no! ¿Qué cosa está diciendo? ¡Es un hombre horrible! Vení, nena, vení Vivimos en una época complicada, ¿no? ¡Anda solita acá! ¡Ay, eso es un negrito muy bueno! Sí, sí, yo ya hice la construcción hace rato, vení Vení que te voy a mostrar una cosita No mirás a mostrar el Sodape, ¿no? Ah, ¿qué Sodape? Te voy a mostrar el patriarcado Algún día se va a caer O si no lo vamos a tirar Y después me presentaré como candidato Para el frente de izquierda ¡Ay, son un desastre los hombres! ¡Yo lo quiero encoger! ¡Ah, pero por qué estamos los hombres como nosotros! ¿No entienden que el sexo ya pasó de moda? Ah, sí, sí, ya pasó Es así como Aliadín se dio cuenta que ni siendo Aliado Iba a poder mojar el bizcocho Es por eso que tuvo que recurrir a la lámpara mágica ¡Ja! Cuenta la leyenda Que aquí dentro hay un genio Que te saca la chele Sí, ¿qué te pensaste? ¿Que te iba a cumplir un deseo? No, te ha matado loco ¡Ah, qué lindo la lámparita! La voy a frotar como el froto del Sogat Cuando vea la princesa ¿Dónde sale un parito a mi hielo? ¡Ah, ah, ah! ¡Hola, Aliad! Mi nombre es el genio Y mi apellido es de la lámpara ¡Eh, vamos a sacar la chele! ¡Ah, este es el deseo que más me gusta! ¡Cogeme! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Cogeme! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cumplí tu deseo! Bueno Pero vamos a censurarlo Porque si no lo desmagretizan el video ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Pará! ¡No, por ahí no! ¡Por ahí! ¡Pará! ¡Pará, pará! ¡Pará! ¡Pará! ¡Pár! ¡Oh, me rompiste la nuca, nene! ¡Oh, qué sopa que tenías! Buenas tardes ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué haces, viejo choto? ¡Oh, Mauricio! ¡Digo, Jafar! Bueno, mirá, te traje luego de acuerdo. Es cortito, no te preocupes. Vamos a hacer unos pequeños ajustes de jubilación, de tarifas, quizás algún discapacitado. La comida, después de seguir comprando galletitas al lorito, me encanta el comer al lorito. Sí, claro, por supuesto. La comida también aumenta. Aumenta todo. ¡Qué hijo de puta! Bueno, igual que no se preocupe. Se devuelven dos o tres generaciones. No pasa nada. No, pero esto ya pasó. Esto ya pasó, ya nos cagaron con esto. No, vos estás loco. ¿Pero este es un nuevo fondo? ¿Es un fondo bueno? ¡Oh, es un fondo bueno! Ahora las tarifas valen lo que tienen que valer. ¡Oh, por fin pagamos precios reales! Sí, princesa, ¿qué decís? ¿Nos vamos del país? ¡Ay, sí! Nos endeudaron hasta las macetas. Dale, vení conmigo, soy aliado. Fumo porro, botea de caño. ¿Qué más querés? ¿Qué decís? ¿Te subís? ¡Ay, qué suavecita que es! ¡Sí! Como esta que tengo acá. ¿Eh? ¿Qué decís? ¡Ah, no! Como esta mano. Mirá qué suave que es. ¡Ah! Sentila, sentila toda. Yo te quiero enseñar que estoy deconstruido. No soy un machirulo que solo quiere garchar. Soy un hombre especial. Quiero amor para todes. Ven a la marcha conmigo que esta vez será legal. Aborto legal. Seguro y gratuito en el hospital. Nadie nos va a decir cuánto parir. Será deseado o no será amor. No, no, yo solo puedo cantar. Esta es mi canción. Ay, no seas así. Las mujeres también podemos cantar. Sí, sí, lo que digas. Dame un beso. ¡Sí! ¡Debutee! ¡Sí! Tenía un poco de la chela en la boca pero me gustó. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? Cuidate, piola, ¿no? Es un chequeo de rutina esto. Bueno, la verdad es que es una macana que no sepas nadar. ¡Apúchete, madre! Bueno, nos vemos. Y es así como termina la historia de Aliadín. Todo marchaba maravillosamente bien en su vida pero un día se fue a nadar y se hogó. Cosas que pasan. ¿Estás seguro que estamos haciendo las cosas bien? ¡Sube la inflación, sube el dólar! ¡Y encima, Cristina, suben las encuestas! Oh, cerré el orto, lorito. Lo importante acá es que tenemos que sacar a los choriplaneros. ¡Vamos a ganar a la elección! ¡Sí se puede!